¡Moralejeñas, moralejeños, peñas y asociaciones, vecinos, visitantes, amigos! ¡Bienvenidos a los fiestas en el rato al Santísimo Cristo de la Salud! ¡Viva el Santísimo Cristo de la Salud! ¡Viva! ¡Viva Moraleje del Medio! ¡Viva! ¡Moralejeños, ¿estáis preparados? ¡Sí! ¡Viva Moraleje del Medio! ¡Y no veras, deja un plazo de lo que nunca veras! ¡Viva el peor no te veas! ¡Quiero la atención, y no te veas!